Democracia, libertad y derechos sociales fueron los ingredientes para crear una república justa y demócrata. Pero sin querer el profesor Otonio mezcló un ingrediente más. Inestabilidad política. ¡Ka-pum, class! Y así nació la Segunda República. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y en vuestra casa. Hoy os voy a hablar un poquito sobre la Segunda República, ¿vale? Este tema que es muy controvertido y es muy difícil de ser imparcial en este tema. El que es imparcial de verdad con, hablando de la República y de la dictadura de Franco, yo creo que es el hombre más imparcial del planeta Tierra, ¿eh? Bueno, vamos allá. Pues nos recordamos de que se cayó la dictadura de Primo de Rivera y se cayó la dictadura del señor Berenguer. Entonces, Alfonso XIII le va a encargar el gobierno al almirante Aznar. Este no. ¿Quién es este? Este no. Este es el presidente del gobierno. ¡El almirante Aznar! Ese. Vale. Pues, el almirante Aznar va a ser encargado de formar un gobierno. Este señor va a empezar con unas convocatorias a unas elecciones municipales, en donde la República gana por la bastante mayoría. La cosa es que Alfonso XIII, ¿vale? Va a dimitir. Va a decir, vale, no, no, nadie me quiere aquí, supongo que me tengo que ir. Y ese va Alfonso XIII, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre el ambiente internacional que había en España, o sea, que había en el mundo. Pues, dos años antes de la proclamación de esta república, el 14 de abril, había pasado el crack del 29, en donde los mercados internacionales quedaron devastados. Total, quedaron devastados, y España, bueno, no sé, no tuvo muchos problemas, debido a que estaba aislada de los mercados internacionales, ¿ok? Pues bueno, digamos que cuando España va a necesitar reformas de Europa, o sea, va a necesitar hacer reformas y necesita dinerito, pues no va a poder hablar con Europa, porque están en una situación que no está muy bien la aburranza económica. Y en España, en el ámbito nacional, como siempre, los problemas tradicionales, paro agrícola, atras industrial, reparto de desigual de tierras, también va a haber una balanza comercial negativa. O sea, en España había también un montón de desconfianza por parte de los empresarios hacia la república. Pues nada más llegaron la república, los primeros pasos que implementó fue el aumentar el salario y reducir la jornada laboral, por lo que se avanzó socialmente, pero se redujeron las inversiones en este país. Y además, había conflictos sociales en zonas latifundistas, como llega a ser Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, que para ti y para mí es Castilla la Mancha, ¿vale? Se va a crear el gobierno provisional, ¿vale? Este gobierno provisional toma el gobierno en Madrid, ¿ok? Con el Comité Revolucionario presidido por Alcarazamora, el mismo que hizo el Pacto de San Sebastián. Ok, se va a formar un gobierno provisional entre socialistas, republicanos de izquierda y nacionalistas. Van a quedar fuera del gobierno totalmente los que vienen siendo la derecha monárquica, el nacionalismo vasco, y el obrerismo comunista y anarquista. Se va a convocar unas elecciones a cortes constituyentes el 28 de junio de 1931. Yo os digo que la constitución del 31 es bastante, bastante presista y demócrata. Es una constitución que realmente es de... que tú ahora mismo pones esa constitución en un país nuevo, en un país el cual nunca ha asomado la luz hacia la democracia, y créeme que esa democracia, esa constitución va a ser buena para ese país. Bueno, pues digamos que esta constitución va a ser elaborada por las cortes. Es decir, las características de esta constitución van a traer novedades impresionantes para este Estado. Pues primeramente va a ser un éxito integral compatible con la autonomía municipal y regional. Por fin le íbamos a dar esas autonomías al País Vasco y a Cataluña. También va a estar a favor del matrimonio civil, que no hay que casarse por la Iglesia. Si quieres que te case el Estado, te puede casar el Estado. Y además de eso, está legalizado el divorcio, algo que en la época franquista no se volverá a ver. Pero en la República el divorcio era algo legal. Algo que jamás se pensó, porque el divorcio era pecado hasta que llegó la República. El cual también va a tener un sufragio universal de hombres y mujeres. Podían votar con la mayoría de 23 años. Los poderes son separados en las legislativas, por las cortes, en las ejecutivas, por el Consejo y por el Presidente de la República. Y la Judicial estaba en los jueces. También se va a volver un Estado no confesional. No tenía ninguna religión oficial. Y además de esto, va a tener una nueva bandera. Es esta maravilla que veis aquí. ¿Por qué es roja, amarilla y morada? Yo qué sé, yo no soy Sheldon Cooper. Preguntadla, en su diversión con banderas. Pero bueno, los debates parlamentarios digamos que se ciernen más en la cuestión religiosa y en las regiones autónomas. Las regiones autónomas porque venían con miedo de que España se divides en dos. Y además de ello, también había problemas con la cuestión religiosa. Lo que hicieron que Alcalá Zamora renuncia, sea supuesto, y hazaña se hiciera presidente de este bienio reformista. El primero. Tenemos tres fases de la república. El bienio reformista. Pues fue un momento en el que España se llenó de reformas. Yo llamo a estas reformas las reformas pepino. No pongáis eso en los exámenes, por favor. Que me pongáis eso. Pero en mi consideración las llamo reformas pepino porque son unas reformas que eran algo novedosas para su situación. Y eran bastantes. Primeramente, vale hacer reformas en el ejército. Pues pretendería un ejército profesional que defendía la democracia. No al rey, sino a la democracia. No ha pasado lo mismo que en la restauración borbónica. También van a reducir el número de oficiales con la ley de retiro de oficialidad. Se van a cerrar a cadenas militares, consejos de honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y la prensa militar. ¿Vale? Esto, claro, da tensión en algunos sectores militares que ven que, hey, nos estáis quitando poder. ¿Esto qué es? Total. La segunda va a ser a la religión, la que se hizo también reformas. Pues se limitó a la influencia de la iglesia en la política y de la sociedad. Disolviendo también órdenes religiosas como los jesuitas. También tenemos reformas, ojo aquí al dato, reformas en el campo agrario. Pues a este campo se le va a dar mucha importancia. Se va a crear la ley de reforma agraria, que es una ley súper novedosa y muy adelantada a su tiempo. Pues era una que expropiaba grandes atifundios a personas que no cultivaban sus tierras y además asentaban a campesinos sin tierras para que pudieran tener un trabajo. Algo a que obviamente a la que se intenta resistir los propiedarios. No les molan a esta idea de darles tierras de manos muertas a los campesinos que no tienen trabajo. Allá ellos y sus locuras. Luego tenemos el cuarto, las reformas sociales. Las reformas sociales son bastantes y son unas reformas a las que Largo Caballero propone como la ley de contrato de trabajo. No puedes meter a alguien porque sí, tiene que tener un contrato de trabajo sí o sí, si no, no puede trabajar para ti. Luego también va a hablar sobre la jornada laboral de 40 horas, algo novedoso para su situación, para su momento. Y un aumento de salarios. ¿Y se va a dar primeros pulsos a la seguridad social? Sí, ese aquí inventó Franco. Bueno, pues resulta que la cogió de estos tíos. Vale, pues obviamente las organizaciones patronales se van a oponer a esta situación. Y por último, la educativa, que es una de las que más me gusta, pues su educación era laica, era liberal, mixta, obligatoria y gratuita, algo que estaba bastante bien. Obviamente, estas reformas van a tener también la posibilidad de crear regiones autonómicas, como en Cataluña con la Generalitat y en el País Vasco, aunque con un estatuto muy polémico, como era el Estatuto Estrella propuesto por los carlistas y el PNV, se va a dar el primer Lenda Cari, que fue José Antonio Ari. Ok, estas reformas van a dañar bastante los intereses de iglesia, ejército y los patronales. Los obreros van a sentir un descontento social, pues, queramos o no, las reformas eran muy lentas y las condiciones eran muy duras. También, esta situación va a ser aprovechada por la derecha, que se va a reorganizar para unas tendencias monárquicas y con posiciones un poco antidemócratas, como, por ejemplo, partidos como Acción Española, Renovación Española, que tenían nombres muy originales, todos español, español, español. Renovación Española, creo que seguramente conoceréis a su líder, Calvo Sotero, que sí, es al que matan, pero ojo a lo que decía en sus inicios, en el 33, pues decía que tenía que haber un golpe de estado en el gobierno. Bueno, ojo a eso, y Calvo Sotero era bueno, Calvo Sotero era una persona tranquilita. La palanja de las Jones por José Antonio Bruno de Rivera, sí, ese tío que era hijo de Miguel Primo de Rivera. Curioso que se pueda presentar a las elecciones ese señor. Y también estaba la ciencia, que era más tranquilita hasta que, bueno, llegó el poder Gil Robles y se le volvió, se le torció los cables. Pues vamos a ir con la CNT, porque va a haber una división de opiniones en el 31, ¿vale? Primeramente van a haber gente moderada que va a estar a favor de la República, como Ángel Petagna, y gente que va a estar en contra de esto, ¿vale? Va a decir, sí, esta gente a lo que se quiere es de nosotros y que nosotros dejemos de trabajar en nuestros derechos y en que tengamos más derechos. No. Y estos señores van a ser como por ejemplo los de la FAE, el de Urruti, Francisco Ascaso, que van a fomentar la huelga, la revolución campera y la creación de comuna. Bueno, pues la FFT, que es una organización de trabajadores de campo, ¿vale? Se va a radicalizar y van a dar revueltas tomando ayuntamientos, quemas de registro de propiedad, colectivizaciones, que dieron una fuerte represión a que generaron muertos, como por ejemplo el suceso de las Casas Vienas aquí cerca de Cádiz, aquí en Jerez. Estos sucesos van a ser, van a dar a 12 asesinados, ¿vale? 12 personas que fueron asesinadas por el gobierno. Por lo cual, Manuel Azaña, como es la de esperar, timide, ¿vale? Y convoca elecciones para noviembre de 1933, las cuales gana el biene conservador y bueno, empezó, empezó interesante. Las elecciones van a dar victoria a los partidos de centro derecha, al CEDA, al que os hablé de Gil Robles, y al radical de Norux, que este sí queda republicano de verdad. Van a parrizar las reformas del campo, van a devolver las tierras a las nobles, van a dar la libertad de contratación, es decir, lo que había propuesto Largo Caballero, fuera. También, ante este giro conservador, ¿vale? Largo Caballero, que se había ofendido seguramente porque le quitaron su ley de contratación, va a proponer una revolución, comenzando así en Asturias, en octubre de 1934, donde van a colaborar anarquistas y comunistas. Esto, claro, va a ser aplastado por las tropas de la región y soldados de Marruecos, liderados por Franco. Ojo, Franco defendía la república en ese momento. Claro, la república cuando estaba en la derecha, en el que juegos. También está, esto va a desencadenar en ejecuciones por lo que Cataluña va a proclamar la primera república, un tema que ya os expliqué en su momento. El 6 de octubre, un día antes de mi cumpleaños, ¿qué mamones? Total, el estatuto de Cataluña se devuelve, ¿vale? O sea, se suspende porque, no, ¿qué cojones es esto? O sea, te vas sin de aprendizar y encima yo me quedo sin estatuto. Venga, la misma cosa con Cataluña. Total, se van a devolver las propiedades a los jesuitas. Total, que va a empezar una crisis en el segundo bienio porque con Gil Robles como ministro de guerra y Franco como jefe del Estado Mayor va a haber una represión brutal en contra de las fuerzas de izquierda en contra de todo el mundo por lo que Alcalá Zamora va a convocar elecciones y va a decir ¿esto qué es? Vamos a convocar elecciones a ver qué pasa. Total, se van a convocar elecciones en febrero del 36 y había dos coaliciones, la del Frente Popular que era todos los partidos de izquierda en un sitio y el bloque nacional todo es de derecha. Esto sí que era la España dividida. El bloque nacional perdió y esto va a dar a que van a readmitir a obreros despedidos va a restablecer la Generalitat va a iniciar reformas del 31 se van a enviar a los generales Franco, Mola y Sanjurjo estos generales que liaron un pitote como yo diría lo liaron y los echaron fuera pero no muy fuera por ejemplo Sanjurjo lo metieron en Navarra a Franco en Canarias y a Mola en Portugal tampoco es que fuera muy lejos. Total, estos propietarios agrícolas se van a poner a las reformas al igual que la iglesia y los patronos de la industria por lo que había una violencia generalizada entre izquierda y derecha sí, los enfrentamientos entre estos dos partidos en estas ideologías políticas eran brutales por lo cual esto va a consecuir en algo muy core porque se va a preparar un golpe de estado ¿vale? El director general Mola pretendía una dictadura republicana de carácter militar aunque había muchas ideas o sea, por ejemplo la CEDA defendía la restauración de la monarquía alfonsina también los fascistas y la falange aspiraban a un régimen similar al de Mussolini además de hecho los carlistas van a volver a defender que peso los carlistas joder van a defender otra vez la monarquía absolutista ahora también el plan era que conseguir un número de cuarteles máximo ¿vale? para pronunciarse a la vez en España ese golpe de estado total que las fuerzas derechistas dio su apoyo por parte de los militares civiles de Italia y Alemania así que Hitler y Mussolini se pusieron de acuerdo con esas ideologías en España para hacer el golpe de estado además de ello el teniente Castillo es asesinado el 36 el 14 de junio del 1936 ¿vale? un acontecimiento que o sea, perdón, no, el 12 de julio ¿vale? porque el 14 de julio fue la represalia ese asesinato del teniente Castillo un teniente que estaba muy a favor de la república por lo que mataron al líder de la oposición Calvo Sotelo sí es el que quería hacer un golpe de estado total el 17 de julio del 36 las tropas de Marruecos se sublevan y España se divide en dos zonas de la guerra civil el bando franquista o nacional y el bando republicano pero el que gana es el bando franquista y eso lo veremos en el próximo vídeo espero que os haya gustado denle like suscríbanse y síganme para más compartan este vídeo entre sus compañeros para poder ser más ameno en esta cuarentena y recuerden el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla adiós amigos ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!